Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en este caso les traigo otro video corto nada más para saludarlos, vamos a abrir las mejores que salieron hoy también, dos jugadores de más 92, vamos a abrir esta en mi cuenta secundaria y de aquí vamos a ir a la principal, abrir las mejoritas que salieron, esperemos que nos toque algo, la verdad ya han visto ustedes, suelo tener muy mala suerte en estos sobres, muy mala suerte, vamos a ver si esto cambia, y pues vamos a abrir gente, a ver si nos toca algo en esta, esperemos que nos toque algo bueno, porque son 2 más 92, o sea, es un sobre potente, hay que saber que hay muchos tots que tienen 92 de media y son un poco basura, pero, ay no me digas que sea Servi, inmóvil, creo que tiene media 96, 97, 96, es media alta, atrás puede venir algo bueno, o puede venir otro jugador tipo inmóvil, de estos que son media alta pero son inutilizables prácticamente, tiene buen tiro inmóvil, ya lo he utilizado, pero se me hace un poco tronco, no sé ustedes si lo han utilizado, que les parezca a este jugador, y Oblak, repetido gente, Oblak repetido, que no lo entregué en este CBC, este CBC porque dije, me lo voy a quedar para utilizarlo, y me sale otra vez Oblak, Oblak siempre sale, pero bueno, si llega sale otra mejorita, por ahí lo puedo entregar, o para el Cellini que salió hoy, que tiene buenas stats, el ritmo, me dejo algunas dudas, pero tiene muy buenas stats gente, no sé si lo han visto ustedes, vamos a darle una ojeada, rápidamente, también está un Sanen Objetivos, que se mira bien, está fácil de hacer, y este Cellini, que vean, es muy buen, es zurdo, elevado en defensa, stats defensivas espectaculares y de físico, pero el que tenga 70 de energía y 76 de aceleración, me da un poquito de miedo, por eso no me lo he hecho, pero a lo mejor me lo hago en la principal, y pues bueno, necesitamos en la principal, abrir el sobre allá, bueno, ya estamos en mi cuenta principal, vamos a abrir el pack de más 92, los jugadores, vamos a ver si tenemos suerte en esta cuenta, vean, ya llevamos casi los 3.500 partidos, prácticamente, yo creo que se puede llegar a los 4.000, pero ya he bajado un poco el ritmo, este FIFA, nada mal el récord de 2.250 victorias, mil y tantas derrotas, creo que está muy bien el récord, y aún así no somos, o sea, los últimos Champions se dejó un poco peor, pero pues también porque ya dejé de, no me digas, ay no, ¿saben? cuando vi de Polonia, lo que pensé, pensé que solo estaba Lewandowski, no, nunca, nunca me hubiera acordado a Shechnik, nunca, siempre son porteros, no, la troleada en HD, siempre me trollan estos packs, siempre es lo mismo, no me lo puedo creer. Y Eduard, repetido, y este Eduard también estuvo a punto de entregarlo en este CBC, y preferí entregar a Wanbisaka porque tenía dos menos de media, Eduard, repetido aparte, ¿qué es esto? No, pero ¿qué es esto? Tal vez es una señal para que ponga Shechnik en el portero y Shellini en el central, pero, no creo, igual vamos a ver qué hacemos, y pues bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten y suscribanse para estrellando más videos, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción, y en Twitch que también está en mi descripción, y hasta la próxima. Gracias por ver el video.